En este vídeo vamos a darte 5 consejos muy valiosos para que retomes las riendas de tu vida tras una ruptura amorosa. Todos queremos ser felices y creemos que tener una pareja nos dará esa felicidad que tanto buscamos. Todo va bien mientras la tenemos, pero... ¿Qué pasa cuando esa relación termina? ¿Cuando la persona en la que hemos puesto tantas expectativas y sueños se va de nuestro lado y nos deja? ¿Cómo nos enfrentamos a situaciones como estas? ¿Cómo vivimos la vida a partir de este momento? Para la gran mayoría, esta es una situación muy difícil y dolorosa. Aparecen muchos miedos, inseguridades, decepciones, resentimientos y el dolor puede ser muy profundo. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué sentimos tanto dolor? La gran mayoría cree que es porque hemos perdido a la persona que nos hace felices o que nos da seguridad, amor o compañía. Pero, ¿qué tal si esta no es la causa real de nuestro dolor? ¿Qué tal si está en nuestras manos el sentirnos bien, independientemente, de que esa persona esté o no a nuestro lado? Para ello, te vamos a invitar a que sigas estos 5 pasos. 1. Nota cuáles son los pensamientos que aparecen en tu mente cuando te sientes mal. ¿Qué es lo que dice tu mente? Es posible que te diga cosas como, sin él o ella no podré ser feliz, no soy lo suficientemente bueno o buena, es muy difícil estar triste así solo, necesito a alguien a mi lado para ser feliz, se ha ido con alguien mejor que yo, que pensarán los demás de mí, no podré encontrar a otra persona, hay algo malo conmigo, por eso se ha ido. Nota los pensamientos dolorosos y estresantes que aparecen, pensamientos de los cuales no somos muchas veces ni siquiera conscientes. Cuando creemos pensamientos como estos, no es de sorprender que nos sintamos como lo hacemos. 2. Cuestiona estos pensamientos dolorosos y comprueba si son verdaderos. Si te permites cuestionar la veracidad de lo que tu mente te dice, te darás cuenta que en realidad lo que te hace sufrir no es que la persona se haya ido, sino lo que tú crees que eso significa, la historia que te cuentas. Pregúntate si es verdad, si puedes saber que es verdad con absoluta certeza y por favor, responde con un simple sí o no. Que sin él o ella no podrás ser feliz, que no eres lo suficientemente bueno o buena porque tu pareja se ha ido, que es muy difícil y triste estar solo, que necesitas a alguien a tu lado para ser feliz, que se ha ido con alguien mejor que tú, que los demás pensarán mal de ti, que no podrás encontrar a otra persona, que hay algo malo contigo, por eso se ha ido. Cuando nos cuestionamos estos pensamientos y creemos que son verdad, sufrimos, lo pasamos mal y cuando no nos creemos estos pensamientos o no tenemos estos pensamientos en nuestra mente, estamos bien. 3. Haz la prueba. Intenta ver cómo sería tu vida sin esos pensamientos que te agobian. Intenta imaginar, aunque al comienzo pueda serte difícil, cómo sería tu vida y tu día a día si no pudieras tener esos pensamientos en tu cabeza. Es muy probable que entonces estés en paz y viviendo el momento relajadamente incluso disfrutándolo. Si esto se te hace difícil, nota cómo cambia tu estado de ánimo y te entristeces o molestas cuando aparece cualquiera de esos pensamientos en tu mente. Y nota o recuerda cómo te sientes en aquellos momentos en los que te olvidas del tema y estás pensando en otras cosas. O alguien te llama por teléfono y te distraes, o simplemente por la razón que sea, te has olvidado por un momento de la ruptura. 4. ¿Puedes ver cómo cambia tu vida y tu estado de ánimo? ¿Puedes ver cómo tu estado de ánimo varía dependiendo de los pensamientos que tengas en tu mente? 4. Busca las pruebas de cómo lo contrario de lo que crees y te hace sufrir puede ser tan verdadero o más. Y esto es clave, porque te ayudará a corroborar que lo que crees y te hace sufrir no es verdadero. 5. Si el pensamiento es que sin él o ella no podré ser feliz, lo contrario sería, sin él o ella podré ser feliz. 6. Busca pruebas de esto. Por ejemplo, 1. No puedes saber el futuro, y por consiguiente, no puedes saber cómo te sentirás más adelante. 7. Si antes de conocer a esa persona no la necesitabas para ser feliz o estar bien, ¿por qué no podrás serlo ahora? 8. Piensa en las relaciones anteriores que hayan terminado y cómo pudiste volver a ser feliz después de eso. 9. O en casos de personas cercanas que hayan vivido experiencias similares y volvieron a ser felices después de una ruptura. 9. Busca tus propias pruebas. Cuando nos permitimos ver lo que en realidad nos afecta y descubrimos que no es la otra persona, sino las historias que nos contamos de lo que estamos viviendo, 10. Podemos ver que entonces sí podemos hacer algo al respecto. Podemos trabajar y cuestionar esos pensamientos que tanto dolor nos causan. 10. Y en lugar de pensar una y otra vez en todo lo negativo que crees que significa que esta persona se haya ido, te invitamos a que pienses en todas las razones por las cuales tu vida es incluso mejor ahora gracias a esta experiencia. 11. Y aunque pueda parecer difícil, podemos abrirnos a esta posibilidad o hacernos esta pregunta. 12. Si lo que realmente quieres es estar bien, te recomendamos de corazón que reflexiones sobre esto. 13. Nota lo que quizás hasta ahora no has observado. 14. ¿Por qué, si Dios o el universo, como quieras llamarlo, es amable y amoroso, ¿por qué habría elegido esta experiencia para ti? 15. ¿Por qué tu vida, la de quienes te rodean o el mundo es mejor gracias a esta experiencia? 15. Haz la lista con calma, con el corazón abierto, porque esto puede ayudarte mucho a recuperar tu bienestar. 16. Quizás puedes apreciar que tendrás más tiempo para ti, que podrás retomar o empezar a hacer cosas que te gustan y habías dejado de lado, que ya no tendrás quizás las discusiones que tenías. 16. Podrás leer los libros que querías leer, ver los programas que a ti te gustan, darte el tiempo y la atención que muy posiblemente no te estabas dando, 17. Ponerte nuevamente en primer lugar. 17. ¿Y de qué forma podría ser mejor la vida de otros gracias a esto? 18. Porque tu familia y amigos podrán disfrutar más de tu compañía ahora, porque tendrás más tiempo para los demás. 19. ¿Y de qué forma el mundo será mejor gracias a esto? 20. Quizás tengas más tiempo para ser de servicio para otros, o puedas dedicar más tiempo para desarrollar tu creatividad y ayudar con esto a otros. 21. Estos son solo algunos ejemplos. Busca tú las razones que son válidas para ti, por más sencillas que parezcan. 21. Date ese regalo. 22. Porque cuando vemos que aquello que parece tan terrible y negativo no lo es, entonces podemos recibirlo con aceptación e incluso con curiosidad y hasta entusiasmo, 23. Y podemos ver que nuestra vida continúa y que nuestra vida sin pareja puede ser tan buena como nos lo permitamos. 23. Mientras más nos aferramos a algo que ya no es, más sufrimos. 24. No podemos controlar cómo actúan otras personas, pero sí cómo nos sentimos al respecto. 25. Como decía Marco Aurelio, filósofo y emperador romano, si te afliges por alguna causa externa, no es ella lo que te inoportuna, sino el juicio que tú haces de ella. 26. Y borrar este juicio de ti depende. 27. La realidad es que en este momento esa persona ya no está a tu lado, y puedes vivirlo de dos formas, con sufrimiento, dolor y resentimiento, 27. O puedes aceptar y amar esta nueva etapa de tu vida, sacar lo mejor de ella, disfrutar de tu compañía y apreciar los regalos que esta nueva experiencia te trae. 28. Ahora tú decides. 29. Ahora tú decides. 30. Ahora tú decides. 30. Ahora tú decides. 30. Ahora tú något pasais. 30. Ahora tú decides. 40. Ahora tú decides. 40. 40. 80. 41. 41. 42.